¿Te sobraron rebanadas de pizza y no sabes qué hacerles? Yo te enseño a aprovecharlas. Vamos a cortar nuestra pizza en cubos. Es importante que intentes que tus cubos queden del mismo tamaño para que no tengas unos más cocidos que otros. Yo los voy a separar en dos bowls porque les voy a enseñar dos maneras de prepararlos. Al primero le voy a echar aceite de oliva y un poco de chile en polvo. Y lo mezclamos bien. A este le vamos a echar jugo sazonador y salsa inglesa. Revolvemos y nos vamos directo a una charola. Y lo llevamos directo a un horno a 180 por aproximadamente 15 minutos. Ya que se empiezan a ver doraditos, estamos listos para disfrutar. Así quedaron nuestros crutones. Pónselos en una sopa de tomate rostizado, una ensalada o para darle un toque fat a esos platos fit. Esto es Sobracero, échale la mano al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!